Bueno, mamá para Willy Fargan, el primer mapa es suyo y espero que les guste Osvaldo lo ha hecho, saludos desde México, un saludo a mi amigo David Que me dijo que no jugaría a mi mapa, que no jugaría en mi mapa Y también a mi novia Carolina, que la dejé por unas horas por hacer el mapa Algunos se pueden hackear, atentos Vale, la verdad es que le ha costado unas cuantas relaciones a Osvaldo Cada mapa a una novia distinta, Osvaldo Bueno, tú puedes, tío A ver, este mapa dicen que no dicen nada, la verdad Vamos para abajo Este mapa creo que va a ser un hoyo en uno que se va a hacer Fargan aquí Creo que aquí me voy a salir yo Vale Tuve mucho que tocar los huevos, así que esto es tu mapa, sin lugar a duda ¿Pero esto qué es? ¿Qué timo? ¡No, no, 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 no! ¡Un hoyo! ¡Ah, que tiene hoyos! Que tiene hoyos Bueno, Osvaldo Bueno, Osvaldo, bueno, Osvaldo ¡Qué huevito, tú! Vale, tiene hoyos Este es uno de los mapas muy chungos que hemos hecho Me quedo, creo que me quedo, creo que me quedo Yo Osvaldo el rencor Quédate aquí, quédate aquí ¡No Osvaldo el rencor! Vamos para allá, Fargan, porque esto Yo creo que... ¡Esto es un buen golpe! O hacéis hoyo en uno aquí O se te va, ¿eh? Willy, has dicho las palabras clave Hoyo en uno Por favor, por favor Digo, hoyo en... Y se queda el ratón Pero qué ratón eres ¿Te has quedado en el hielo? Es demasiado fácil para Willy La verdad ¿Cómo te has quedado en el hielo? ¿Te vas a partir para Willy? Si también te lo haces tú ¿Cuántos golpes? En uno Sí Y no le saca afuera Y no le saca afuera ¿Cuántos golpes te habías hecho? En uno Que no mientas Fargan, he hecho hoyo en uno ¡Eh! Genial ¡Genial! Oye, tío, se me van fatal los rulos estos, tío Ah, que hay uno, ah, que... Bueno, 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 bueno Jejeje Eh, Willy, ¿cómo te has quedado en el rulito? ¿En el rulito? ¿Pero qué rulo? Si voy detrás tú y yo Como un parguela, también ¿Qué está pasándome? Que no me... Bueno, pero que no me hago... ¡Tío, si esto no lo hace bien! ¡Pero bueno! ¡Tío, cómo lo estás haciendo! ¿Cómo has llegado hasta ahí? Bueno, acabo de llegar de pura chorra, Fargan ¿Qué quieres que te diga, chico? ¡Que me limita! ¡Yo, yo, 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 yo! Vale, 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 vale ¿Sabes cuántos golpes llevo? Bueno, está dejea, dejea al madero, tú Dejea al madero Dejea al madero por uno mejor Oye, tío, pero ¿cómo te estás pasando esto, tío? Fargan, el que es bueno, es bueno Alucino Bueno, ¿puedes observar cómo se pasa este nivel, en realidad? Aquí, aquí hay la gracia Espérate, espérate Espérate, que todavía te vienes a 20 A ver, tengo tres Voy a ir primero, voy a ir al del fondo ¿Vienes? Genial Ya la has cagado en un golpe Espérate, que se vienen más Solo tengo dos oportun... ¿Vale? Vale, ese es malo Voy a ir al del final Pero este mapa, tío, este mapa, ¿qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, que arañote, ¿no? Arañate como mi... Venga ya Para abajo Uy, cuidado con las setras estas, ¿eh? Son alucinógenas Sí Y paso dos Bueno, el paso dos de una Y paso dos, de verdad que bueno Willy, que te vas para atrás otra vez Mirro, va atrás otra vez Joder, no será esto ruleta de Gea De verdad, tío, es que no entiendo nada Hombre, yo ya, aquí ya voy a estar súper feliz Hoy me vas a ir todo, me estoy oliendo No te vas a ir nada, Willy Para uno que has podido hacer, te has ido a los mismos golpes que yo Vale, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! Que asco, si la he visto Pero, Willy, si te va a ir una, si te va a ir una ¡Qué asco! Mira que me ha ido por el otro, eh Pero no, la rata tiene que ir por mi lado Que asco me da, tío ¿Y por qué no será por el otro lado? ¿Por qué no será el ratón por el otro lado? Y espérate que me voy a hackear esto que no lo has visto tú en tu vida Venga Venga, o yo Venga Lo voy a hackear Lo voy a hackear y lo sabes, eh Lo voy a hackear y lo sabes ¿Qué? ¿Qué? Que tiro, Dios Dios mío Además ¡Oh! 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 Pues en seis No sabe ni cómo No sabe ni cómo ¡En seis! Pues cómo no lo voy a saber, Willy Pues con mi arte A ver ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, Willy! Que la tires ahí, Willy Dices, madre mía, Willy Pero si ahí no llega Bueno, pero si no llega, tío Pero ¿Cómo lo has metido? ¡Qué asco me da a este hombre! Y en el centro ¡Sí! Tiene la personalidad de un ojo De un ojo, exacto Porque los ojos son conocidos por sus múltiples personalidades Bueno, espérate Esas manos, tío Esas manos ¡Qué bailesito! Pero escucha Es que el árbol tampoco está ahí Muy bien ¡Bueno! ¡Y reinicia! Bueno, bueno Es que ¿Cómo baila, tío? Quieto, quieto, quieto Que te da la mano Me da la manita ¡Ahí está la manita! ¡Y empújalo otra vez, por favor! ¡Empújale, empújale! Pero que va a empujar, Willy De verdad ¡Toma! Venga, eso es imposible ¡Y se lo pasa! Willy, mira dónde me he quedado dando vueltas ¡Ah, ratón! ¡Mira, me cago en tu vida! Sí, la he visto, Willy La he visto la meta, tío ¡Qué asqueroso eres! ¡RUETA, BOY! ¡He tirado! ¡He tirado una vez apuesta! ¡He tirado una vez apuesta! ¡Para ver si seguía el tío! ¡Qué asqueroso, chaval! ¡Pues sabes cuándo me he visto! Cuando me ha empezado a dar vueltas la ruleta ¡Lalalalalalalalalalalalalalala! Esto que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer aquí Pues tirado así, claro Vale, pues yo ya lo tengo De verdad, Willy Bueno, no sé si es que me reinicia, eh ¡Me ha salido el campo! ¡Me ha salido el campo! Vale, eso es tener un poco la suerte de Fargan Vale, no me he sacado Toma Si hago así, mejor Estás pillando, pues pillas ¡Ja, ja, ja! No, no lo doy una Ya la tengo yo la suerte, tranquilo Ya la tengo yo la suerte, Willy Tranquilo ¡Tío! Me ha reiniciado, no me lo puedo creer Pero ¿por qué me ha reiniciado? Fargan, que te quita de en medio Me está metiendo la paliza de mi vida, Willy Vale, lo tengo Aquí no me puede reiniciar, es imposible Nada, tío, me está pegando a mí un... ¡Vamos! Nada, tío, me está pegando una... Sí, sí, me ha... ¡Asomaoslo! Pero qué asco, tío ¡Qué asco! ¿Has empujado? No, tío, me ha disparado... Me ha sacado algo disparado Vamos, Fargan, te tienes que hacer en tres golpes Agüita, ¿eh? Como te gusta bañarte, ratón Pero te dale más fuerte si ya... Fargan, si ya no llegas... Si ya no llegas, si es que no sé de qué vas Ya está No entiendo, no entiendo qué has hecho Dale más fuerte, dale más fuerte Pues porque tengo que subir en la rampa Vale, aparento, eh, Fargan Poca gente se ha hecho en uno así Bueno, excepto yo ¡Pues la nariz! Me he tirado en la boca del lobo, ¿eh? No, estos no me gustan nada, tío Estos tienen mucha suerte, no sé No, suerte o habilidad Dilo bien, venga Suerte Es verdad ¡Uy, te ha caído en el borde, Willy! Vale, estaba testeando solamente Ahora ya la meto de una De hecho, aquí estoy ¡Oh! ¡Qué lástima, de verdad! Aprende, anda Tengo algo recogido Sí, ¿sabes lo que tienes cogido? La gonorrea Mira Tío, dos veces que lo he metido ya por la boca Ojo, que va adentro Esta va adentro, esta mía va adentro ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Va adentro, va adentro y falla el gol! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Y se lo hacen menos! ¡Y se lo hacen menos! ¡Hombre, qué os lo hago en menos! ¿Qué hay que hacer aquí? Willy, de verdad ¿Tienes unas preguntas? Genial ¿Te lo has pasado? Fargan Yo ¿Pero si me he caído por el centro? Donde pongo el ojo ¡Oh! ¡Vamos por caminos distintos! ¡Oh! ¡Vamos por caminos distintos! Por supuesto, el de Willy es el mejor Por supuesto, el de Willy tiene unos clavos Que de verdad, ¿eh? Los clavos de Cristo Bueno, por lo menos El mío no tiene clavos Pero el mío es finísimo, finísimo Bueno El mío también es dilarfino, ¿eh? Bueno El mío es Yo creo que no Yo creo que el mío no se puede ni pasar Llevo ocho golpes en este Es que esto resbala Que llevamos Nueve golpes Nueve golpes llevo, ¿eh? En el caminito fino ¿Cómo te has quedado ahí? Con mucho arte ¡Con mucho arte! Vale, te voy a decir la estrategia, Fargan Vale, coge el ratón con las manos Ahí están muy buenos ¡Wow! ¡Me ha asomado! ¡Me ha asomado! ¡Qué pena que yo no tenga más golpes! ¡Venga ya! Fargan, sí Te hayas quedado ya así Ay, de verdad Es que ¿Cómo estoy ganando? Oye Es que mi camino Es que me ha llevado por el camino de la muerte El camino Tira de esto, tira de esto Esa estrellita de mar Para nada te hace nada, ¿eh? Tira tú, venga Algo ha visto la rata Seguro que hay aquí algo ¡Qué rata eres, Willy! Algo ha visto la rata ¡Qué rata eres tú, Willy! Yo me voy a tirar hasta que lo tires tú Vale, pues tiro yo ¡Cómo lo había visto el ratón! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto! ¡Tira! Y me dice ¡Tira, tira, tira! Que no lo había visto Te estoy diciendo, ratón ¡Despacio, ratón! Vale Más despacio No se puede Vale Eh... Pero esto, ¿dónde va? Escucha, que voy a un tronco ¿Puede ser? No creo que haya que hacer esto Sí que hay que hacerlo Que me lo meto Oyo en uno Oyo en uno Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay que caer Hay que caer raspando Hay que caer raspando 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 Vale, como no caiga dentro Me va a dar un chungo Vámonos Bueno, en tres No está nada mal Vámonos En tres Te acabo de rascar dos tiritos Y... Me acabo de rascar los huevos Con un rascador además Bueno, acabo de hacerlo Con una dedicaliza, Fargan Que de verdad... Lo acabo de hacer yo Quiero decir Bueno, mira dónde hay que ir Gracias por jugarlo Hay que ir allí ¿Por qué me ha reiniciado a mí? ¿Por qué me ha reiniciado a mí a ti, no? Porque yo he dado un tiro perfecto ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos golpes llevas? Me cago en tu vida Willy, me cago en tu vida Fíjate lo que te digo Venga, te vas a reír de tu padre ¡Te vas a reír de tu padre! ¡Qué asqueroso! ¡Vamos! ¡Qué asqueroso! Sí, pero mira, Willy, a la primera Venga, para abajo Espérate que se vienen otras seis Vámonos Lo intenta Se vienen seis Después las siete Y al final Le da muy fuerte ¡Cállate! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Se reía, eh! ¡Es imposible! ¡Se reía! ¡Mira cómo se reía! ¡Se reía al final! ¡Vamos! Ahí está, ahí está Venga, para darle con ganas ¡Uy! ¡Pero tío! ¿Cómo la has subido ahí? La subo y la bajo ¡El Jerry y el último! ¡Pero cómo lo has subido ahí! ¡Si se pasa! ¡Mira! ¿Te quieres que te enseñe a hackear? ¡Hackeame! ¡Hackeame! ¡Venga, va! No, paso ¡Gracias! ¡Qué asco me das! ¡Gracias! ¡Qué asco me das! ¡Te voy a volver a empujar! ¡Qué problema! ¡Gracias! ¡Que era broma, ratón! No, 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 no Eh... Bueno... ¡Menudo asqueroso eres! ¡Qué asco! ¡Cómo ha vuelto! ¡Cómo ha vuelto! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué te crees que no te he visto? ¡Ratón justo cuando he reiniciado! ¡Rata! ¡Que no sabes! ¡Pero justo! ¿Por qué reinicias? ¡Tira para adelante, chaval! ¡Que no! ¡Que me había caído! ¡Qué suerte, tío! ¡Tengo que esperarme más! ¡Tengo que ser más paciente! ¡Más paciente! ¡Y hacerlo bien! ¡Qué asco, tío! ¡Me puede la buena gente que soy! ¡Sí, sí! ¡Ha sido súper buena gente! ¡Me puede! ¡Me pierde! ¡Me pierde la montaña! ¡La buena gente te pierde! ¡Me pierde la buena gente! ¡Oye, oye! ¿Cómo has subido esto por fadas? ¡Tengo unos piolets! ¡Tengo unos piolets! ¡Que vamos! ¡Es que no te has puesto clavos! ¡Tengo unos piolins! ¡Tengo unos piolins! ¡Que flipad! ¿No te has puesto clavos en la bola? ¡Sí! ¿Dónde me los he puesto? ¡El culo! ¡Pero si te va! ¡Te voy a ser mucho de clavos! ¡Para que no me empujes! ¡Quítate de aquí, Willy! ¡Ya estás estorbando! ¡Tírate para abajo! ¿Piolets? ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Venga, da otro golpecito! ¡Venga, a casa! ¡Venga, a casa! ¡Venga, a casa! ¡Vale! Lo tengo, súper sencillo, súper fácil. Me está dando muchísima rabia esto, eh. ¡Qué rabia, eh, Willy! Tranquilo, ya lo subo yo. No te preocupes. ¡Oh! 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 ¡Se queda ahí! ¡Se queda ahí! ¿Y dónde está el hoyo? ¡Ah, qué fácil! ¡Vaya! ¡Déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer la suerte que tiene este tío! ¡No! ¡Dime que esto te lo largo! ¡No, tío! No, creo que es solamente de los que no se ve el hoyo. No te reinicia, ¿no? No. ¡No! 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 Sí que te reinicia. ¡Ratón! ¡Qué asco! ¡Aquí no! ¡Aquí por favor déjame! ¡Déjame aquí! ¡Y le dejara! ¡Y le deja! ¡Y le deja! ¡Vamos! ¡Y le deja! ¡Y le deja! El tirafuerte intenta hacer la imitación, pero lo que no sabe es que Fargan es un barguelón. Aquí te deja también, creo. Toma. 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 Para abajo y para atrás. Bueno, creo que si has tocado, si has tocado ahí, te vas igualmente para atrás, Fargan. Venga, para abajo. ¡Vamos! ¡Toro! ¿Cómo puedes tener? ¿Cómo puedes tener? ¡Toro! 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 ¿Cómo puedes calcular la fuerza, tío? Fargan, tengo una habilidad en la muñeca. Silencio, que ya estoy aquí, Willy. Fargan, yo creo que esto no es suficiente, no sé tú, eh. Lo es. ¡Vamooos! ¿Pero de qué te alegras? ¿Si vas perdiendo como una cucaracha? No sé yo qué decirte, Willy. Yo que tú no fallaría mucho. Vale, espero que este no sea el típico de hoyo en uno. Porque... Párate aquí. Ahí me la había sacado y la había puesto sobre la mesa y había sonado y todo. Había sonado. Tolo, tolo, tolo. Había sonado, tolo, tolo. Con las campanas azules de la iglesia había sonado. ¡Eh, te reinicia! Pues hay que hacerlo perfecto. Uy. Te reinicia. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero esto qué es? Ya está habiendo algo, Willy. Ya ha visto algo. Ya ha visto algo. Ya se ha quedado parado. Se ha quedado parado. Algo ha visto. ¡Vamos, Fargan! ¡Hay que darle fuerte a la vida! No lo había visto. No lo había visto. No lo había visto. Gracias. Hoy en ocho. ¡Vamos, vamos! ¡Qué asco me da, tío! Bueno, en ocho. Y espérate que esto no ha terminado. Espérate que esto no ha terminado. Efectivamente. ¿De dónde la quieren meter, Willy? De verdad. Vámonos. Hoy en tres. Venga. Esos son los que a Fargan se dan como el ojete. Primero la ventana. ¡Señora! ¡Que no tire piedras! ¡Que no va a bajar mi hija! Uy, Fargan, que reseteo se le huele aquí. Efectivamente. Que no... Fargan no da pie con bola. ¡Uy! Ahí está. ¡Qué asco, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cuánto te has tardado tú en hacerlo? Yo... No todos los portales son malos. Bueno, este... Willy, como está últimamente... Esto lo va a hacer. Yo me traigo en uno. Chicos, espero que les haya encantado. Dejad un buen me gusta. De verdad. Que ha sido espectacular. Como ya sabéis. No te flipes, que no te flipes. Que no has terminado todavía, Willy. Hoy en uno. ¡Vámonos! Que asqueroso eres, hijo. A mí no paran de darme las piedras estas. Me están mareando. ¡Vámonos! Voy a vomitar con las piedrecitas. Otra vez para arriba. ¿Te estás pegando unos bailes? No, no. Increíble. Se me ha acabado el tiempo. Otra. Está para afuera. Está para afuera del tiro. Que asco, tío. Ha entrado por el único agujero amarillo que le vale, tío. Por el único agujero amarillo. Por ahí, las piedras no me han gustado. Venga, Fargan. De verdad, eh. Vamos, Fargan. Fargan, eh... Puedes estar a punto de conseguir algo espectacular, eh. Ahí está, un empujoncito en la vida. Uy, muerto. Con el muerto de... Con el hombre muerto, tú. Pero igual no te reinicia, eh. Pero igual sí, también. Sí, va así, la verdad. ¡Ah! Hay una meta al final. Hay una meta... Hay una meta al final del... Bueno, pues nada. Hay una meta, hay una meta al final. Al final, al final, al final. Qué tontería. Debes que va a haber una meta aquí. Qué aggeroso eres, Willy. Qué aggeroso eres, Willy. Es que... Es que te va a castigar el karma. Es que te va a castigar el karma, Willy. Qué aggeroso. Cómo se ríe. En realidad, se está cagando en todo, eh. Mira la pasada. No, no, es que... Te vas a cortar los huevos, hijo. Te vas a cortar los huevos. La verdad que risa tú. Venga, otra vez. La verdad que risa hoy cuando vayamos al cine. ¿Quién se va a mear en tus palomitas? Yo era a quien risa cuando... ¡Oh! ¡Ohh! Uy, pensé que me había hackeado. Sí. Yo es que me haría todo el rato, la verdad. Toma! Vamos, toma! ¡Oh, lo tienes, lo tienes! Está afuera, está afuera. Para no ser que la rueda te ruede demasiado... Venga ya, venga ya, venga ya tío, no es que así es imposible, es que así es imposible, venga otra vez, vamos En uno lo has metido, eh, en uno, en uno lo has metido, eh Yo en uno, exacto, no sé para qué te hace tan mal la sangre repitiendo todo el rato, la verdad A ver, te envío a Fargan porque estas piedras de verdad que ni las de Obelix Cuando Obelix eran peores todavía Ahí está, ahí sí que te enviajan Perfecto, genial, estupendo, venga, siguiente Lo mejor que he visto, lo mejor que he visto Venga, va, va, siguiente, venga A ver qué sucede ahora, pues esta piedra me va a dar, me va a dar, me va a andar para el otro lado Tienes 45 segundos Fargan, yo aquí Al cofre del hombre muerto, atento, al cofre del hombre muerto No, no, aquí he metido yo Que no me he metido aquí, no me ha metido aquí Usted es malo Que asco, que asco, no te rías, no te rías que el calma te va Pero que calma, si ese es el último de todos los hoyos Venga, va arriba otra vez, tío, dale para abajo Vale Fargan, como lo consigas en esta, has perdido Ahí lo tienes, ahí lo tienes La verdad es que al final Espérate, espérate, todavía, espérate Ahí está, por favor, dime que no te reinicia Dime que no te reinicia Venga ya, venga ya Venga, tira rápido, tienes 3 segundos Ojo Lo hackeo, lo hackeo Ojo, lo hackeo, dale Fargan No, qué pena No, si se podría haber hackeado, si podríamos haber tirado directamente a la esta 50 Chicos, espero que lo habéis disfrutado, la verdad, si uno de mis mejores disparos, la verdad Que asco de la hija 1 a 17, señores A la que no me das la suerte Deja de frotarte la pata de conejo, Willy Deja de frotarte la bomba Por las noches cuando vamos al cine Fargan, te robo toda la suerte Me froto, me froto, me resfrio Chicas, espero que os haya gustado dejar un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo de Golfit ¡Adiós!